En el video de hoy les presento una teoría que relaciona el neoplatonismo con el mensaje contenido en la secuencia de los arcanos mayores del tarot. El argumento es muy interesante y creo yo relevante para la psicología analítica. Comencemos. La teoría que les presento la encontré en el libro El Tarot, Historia, Simbolismo y Adivinación del artista y autor Robert Place. En mi entendimiento actual de la historia del tarot, esta es una teoría entre otras. Con base a mi comprensión de la alquimia, el hermetismo, gnosticismo y el catolicismo, la propuesta de Place me pareció plausible e importante de sistematizar como parte de mi propio estudio del tarot. Creo que compartir un resumen de la tesis principal de este libro podría ser interesante para algunos de ustedes. Debo aclarar que todas las ideas presentadas en este video corresponden a Place y que he tratado de no incorporar contenidos o ideas que no estén en el libro. Antes de entrar en la teoría, debo hacer algunas definiciones breves preliminares. Comencemos por ubicarnos históricamente. El tarot surge en el siglo XV, en el norte de Italia, cuando un quinto palo, cuyas cartas son conocidas hoy como Arcanos Mayores, se agregó a un mazo preexistente. Este es el origen que se ha podido documentar, por lo que otras teorías que remiten el tarot al antiguo Egipto u otras fuentes de la antigüedad no son sostenibles. Esto no quiere decir que no haya en el tarot influencias de ideas que provienen del mundo antiguo. Justamente esto es lo que en gran medida les presentaré un poco más adelante. Como saben, existen muchas variaciones del tarot, pero aquí sobre todo nos referiremos al tarot de Marsella. El tarot de Marsella, que aparece en el siglo XVI, fue la expresión temprana más completa de las imágenes dispares que llegaron a considerarse como el tarot. De hecho, la baraja de Marsella, en sus variantes, puede considerarse el modelo de las barajas ocultistas y posteriores de los siglos XVIII y XIX, y por lo tanto es el modelo de la influyente baraja Wade Smith del siglo XX. Para quienes no lo conocen bien, es necesario revisar la composición del tarot. Las 78 cartas se dividen en 22 arcanos mayores y 56 menores. A su vez, los arcanos menores se agrupan en cuatro categorías o palos, cada uno con 14 cartas. En el llamado tarot de Marsella, los cuatro palos son espadas, bastos, oros y copas. En cada palo hay una serie del 1 al 10, más cuatro figuras, las sotas, los caballeros, las reinas y los reyes. Los arcanos mayores incluyen una carta generalmente sin numerar, el loco, y 21 triunfos numerados. Cuando estas 21 cartas se usaban para jugar, se les llamó triunfos porque se ordenaban en una jerarquía donde cada una triunfa sobre su predecesora. En el Renacimiento, era común crear obras de arte en que las figuras alegóricas o simbólicas que representaban diversas ocupaciones, ramas del saber, virtudes y cuerpos celestes, se agrupaban en una secuencia jerárquica de menor a mayor. Estos conjuntos de imágenes fueron creadas como una ayuda de memoria, pero el orden jerárquico de las imágenes también tenía un mensaje espiritual. En el Tarot de Marsella, los arcanos mayores son el loco, el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los amantes, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. Para Robert Place, estas cartas, los arcanos mayores, representarían una vía mística que se da en tres etapas que corresponden a tres grupos de cartas, cada uno con siete cartas quedando libre el loco. El número siete simboliza la escalera de ascenso neoplatónica y los tres actos pueden equipararse a las tres partes del alma que se encuentra en la enseñanza de Platón. En esta organización, la escalera de siete peldaños se repite en tres niveles de creciente conciencia espiritual. Desempaquemos esta propuesta de Place. Continuando las ideas de Pitágoras, Platón y los neoplatónicos mantenían la creencia de que la creación del mundo físico ocurre en emanaciones progresivas desde una fuerza espiritual indivisible, el uno, a la diversidad del mundo compuesto por los cuatro elementos. Los pitagoreanos usaron el tetractis para representar la creación en cuatro etapas de emanación, pero además consideraron los tres espacios entre las líneas de puntos como capas inmateriales de emanaciones. Así podían ser cuatro o tres emanaciones que sumadas hacen siete. Como ya mencionamos, en el modelo de Place, los arcanos mayores se organizan en torno a tres grupos y siete cartas. Pero hay una correspondencia aún más relevante del número siete. Desde la antigüedad se consideraba que la Tierra estaba en el centro del universo y los siete planetas, considerando al Sol y la Luna como planetas, se ubicaban de mayor a menor proximidad en el siguiente orden. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Se creía que los siete planetas eran dioses y estos siete dioses eran emanaciones que formaban una escalera cósmica que conectaba al mundo celestial con el mundo físico. Se pensaba que el alma de cada individuo bajaba por esta escalera al mundo físico. Debido a esta creencia, los míticos pensaban que al morir el cuerpo, el alma ascendería la escalera de regreso al mundo espiritual. En el camino, un alma purificada iría dejando en cada estación planetaria los rasgos negativos asociados a ese planeta y que estaban presentes en su personalidad terrenal. Más allá está la esfera de las estrellas fijas que rodean las esferas de los planetas. El alma continuaría su ascensión y regresaría a la luz que es Dios. Sin embargo, hasta que el alma alcanzara la iluminación, este logro espiritual no sería permanente. Al comienzo de la siguiente encarnación, el alma descendería nuevamente la escalera y este proceso continuaría hasta que el alma pudiera recordar su verdadera naturaleza y reunirse con el Uno. Pero además, los místicos creían que las emanaciones eran una realidad espiritual siempre presente que se puede contemplar en un estado de trance o meditativo. Para un místico, este era el aspecto más importante de la escalera de la emanación, porque en esta visión podía ascender e intentar descubrir su verdadera naturaleza. Esta experiencia redentora es lo que en ciertos ámbitos esotéricos se conoce como gnosis. Luego de revisar estas ideas de las emanaciones y su relación con los grupos de siete cartas, avancemos ahora hacia el posible origen de los tres grupos o tres niveles en el tarot. Para Platón, el alma, antes de encarnar en un cuerpo, circulaba por los cielos, llegando cada cierto tiempo a los confines del universo desde donde podía contemplar las ideas. Para Platón, el alma constaba de tres partes, los apetitos, la voluntad y la razón. Platón usó la alegoría de un carruaje con dos caballos alados para explicar su visión del alma humana. Un caballo es oscuro, impetuoso y representa el alma del deseo o de los apetitos. Esta es la parte más baja del alma, esa parte que nos ata a la realidad física a través de sus necesidades. El otro caballo es blanco y noble, representando el alma de la voluntad o espíritu. Esta es el alma que lo ayuda a uno a superar las limitaciones físicas y a anteponer la seguridad de los demás a las necesidades personales. El conductor es el alma de la razón, que trata de evitar que los caballos vayan por diferentes caminos e intenta avanzar hacia la iluminación. El alma de la razón es el aspecto más elevado del alma. Ella es la inteligencia y la perspicacia que percibe el mundo más allá de lo físico. El alma originalmente fue testigo de la realidad divina y deseaba regresar. Pero esto era posible sólo si había conservado un recuerdo de esta realidad y si el ser humano se guiaba por su parte racional. Cuando una persona se comportaba de manera poco virtuosa, los caballos alados perdían sus plumas y no podían ascender. Pero la práctica de la virtud da a los caballos nuevas plumas y fuerzas para el viaje. En este mito podemos ver el origen de la carta del carro con sus caballos o esfinges claras y oscuras en el tarot. Adicionalmente, en La República, Platón describe un método de desarrollo espiritual que considera los tres aspectos del alma. El método implica la purificación de cada aspecto del alma mediante la práctica de la virtud apropiada. Si al alma del apetito se le permitiera un control irrestricto de la personalidad, el individuo caería en los excesos de la lujuria, la glotonería y la avaricia. Por lo tanto, había que desarrollar la virtud de la templanza, un equilibrio de los deseos, una disposición en que la belleza, la salud y la armonía se valoraran por encima de los excesos. En el siguiente nivel, el desarrollo consiste en purificar la voluntad que estaba asociada con el deseo de poder y prestigio, pero también con la ira y la crueldad si se les permitía un control excesivo. El alma de la voluntad sería purificada a través de la virtud conocida como entereza, fortaleza o coraje. En el tercer nivel, el reto es el desarrollo de la prudencia o sabiduría que purificaría el alma de la razón. La prudencia se gestaría mediante la comprensión de la lógica y mediante la apreciación de los ideales abstractos que subyacen a la realidad física. La educación, sin embargo, no se detenía una vez que se alcanzaba el nivel social más alto que Platón atribuía a quienes habían llegado hasta aquí. De esta élite, un individuo desarrollaría la virtud más elevada, la justicia, y se convertiría en el rey filósofo. ¿Cómo necesitamos a unos cuantos de esos por estos tiempos, no? Platón no consideraba la justicia simplemente una cuarta virtud, y el rey filósofo no estaba asociado con un cuarto nivel del alma. Las otras tres virtudes eran todos aspectos de la justicia, y la justicia se lograba cuando la templanza, la fuerza y la prudencia trabajaban en armonía entre sí, y las tres almas funcionaban en el lugar que les correspondía. Por lo tanto, cuando las tres virtudes inferiores estaban presentes, implícita estaba la justicia. La armonía de la justicia era un reflejo del plan divino, y sólo podía lograrse cuando la triple alma del individuo se funcionaba con el alma del mundo, con el ánima mundo, y el individuo encarnaba así el plan divino. Platón describió a alguien que alcanzó este estado como gobernado por la sabiduría divina que habita dentro de él. Las cuatro virtudes que Platón describe en la república son las mismas que los teólogos cristianos más tarde llamaron virtudes cardinales. A partir del medioevo se adoptó la misma idea de que había una virtud principal y que las otras tres virtudes eran parte de ésta. Sin embargo, incorporaron un cambio. En el orden cristiano medieval se han invertido las posiciones de la justicia y la prudencia, haciendo de la justicia la tercera virtud y la prudencia la principal. En este orden, la templanza, la fuerza y la justicia, las mismas tres virtudes cardinales que encontramos en los triunfos del tarot, se consideran parte de la prudencia. Y la prudencia se asocia con la sabiduría de Dios, que puede, según Robert Plays, equipararse a la última carta del tarot, la carta del mundo. Me encanta lo elegante que es la teoría de Plays. Armados con este modelo de las siete emanaciones y las tres partes del alma, veamos ahora brevemente cómo Plays lo aplica al tarot. Esta parte quizás es lo más interesante para quienes se apasionan por el tarot. Las primeras siete cartas del tarot de Marsella son el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los amantes y el carro. El mago de Marsella no es el mago ceremonial que se encuentra en la moderna baraja de Wade Smith. En el de Marsella se le presenta como un empaucador o un jugador que ha acudido a una feria con el objetivo de obtener ganancias monetarias. Está claramente dominado por el alma del apetito. Los siguientes cuatro triunfos son los gobernantes temporales. Al principio podríamos pensar que los gobernantes pertenecen a un alto nivel de desarrollo del alma, pero esta no es la república ideal de Platón. En el renacimiento los gobernantes, incluido el papa, eran consideradas figuras mundanas, dominadas por el alma del apetito. Esta hipótesis se ve representada por el hecho de que hay dos gobernantes masculinos y dos femeninos que están emparejados. El emperador tiene la emperatriz y el papa tiene la papisa. Para aclarar este punto, todos los gobernantes son superados por la carta de los amantes que representa a Cupido, el dios del amor carnal. En la parte inferior de la carta de los amantes, a un joven se le va a elegir entre el amor de una mujer con flores en el cabello, que representa la sensualidad, y una mujer con hojas de laurel, que representa la victoria. La implicación es que el joven debe elegir entre permitir que la sensualidad y el alma del apetito gobierne su vida o permitir que gobierne el deseo de victoria y el alma de la voluntad. La última carta muestra a un guerrero en un carro que representa la disciplina y determinación del guerrero. Esto indica que el alma de la voluntad se ha vuelto dominante y que podemos pasar a la siguiente sección. En la siguiente sección de triunfos encontramos la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte y la templanza. Se trata de tres imágenes del tiempo o del ascetismo, el ermitaño, del destino, la rueda de la fortuna y el colgado, y de la mortalidad, la muerte, intercalada con tres virtudes cardinales, todas ellas relacionadas con la lucha del héroe, con las duras realidades de la vida y del alma de la voluntad. Las tres virtudes que se incluyen son las virtudes platónicas, que se relacionan con las tres partes del alma, excepto que los creadores del tarot fueron influenciados por los escritores estoico-romanos y por Tomás de Aquino, y por lo tanto reemplazaron la prudencia de Platón con la justicia, lo que implica que la prudencia es la principal virtud. En el tarot de Marsella, las virtudes comienzan y terminan en la segunda sección, sugiriendo que en el alma de la voluntad, mientras enfrentamos la verdad sobre el destino y la mortalidad, se desarrollan las tres virtudes, que son las tres partes de la prudencia. Con este desarrollo del alma logrado, podemos pasar a la tercera sección del alma, el alma de la razón, y avanzar hacia la unidad divina que es la prudencia. La tercera sección contiene los triunfos, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. En este apartado, predomina el alma de la razón. La carta del diablo nos presenta una imagen irracional, aludiendo a los otros dos aspectos inferiores del alma. Desde el punto de vista del alma de la razón, ambas almas inferiores son vistas como gobernadas por el demonio del caos. Y este es el problema que el alma intentará resolver. La segunda carta de esta sección muestra un rayo que cae sobre una torre y derriba su corona mientras dos figuras caen. El rayo sugiere una intervención divina que elimina del poder a los dos aspectos inferiores del alma. Quizás esto haya sucedido porque el alma de la razón se está alineando con la voluntad divina. Con el alma de la voluntad firmemente al mando, llegamos a la carta de la estrella. La mujer desnuda representaría el alma de la razón. El acto de verter agua sobre lo húmedo y lo seco es un símbolo alquímico de la armonía de los opuestos. Los opuestos, en este caso, son las dos partes inferiores del alma. En la parte superior de la carta, la escalera neoplatónica de los planetas está representada como siete estrellas pequeñas que rodean una octava estrella más grande, que refiere a la esfera de las estrellas fijas. El alma ahora está lista para subir la escalera. Después de la estrella nos encontramos con la luna y el sol, que en el simbolismo neoplatónico son también la pareja arquetípica masculina y femenina y los gobernantes últimos del tiempo. Ir más allá de ellos es ir más allá de la dualidad y del tiempo. Luego sigue la carta del juicio, un símbolo cristiano de la resurrección de los muertos que ocurriría al final de los tiempos. En el simbolismo neoplatónico representa la conquista del tiempo y la muerte, el objetivo místico. Esto nos lleva al triunfo final. Debido a que la virtud más elevada se lograba cuando uno funcionaba la voluntad con la inteligencia divina, en las diversas filosofías del mundo helenístico, la imagen de la prudencia como virtud más elevada se fusionaba con la imagen del alma del mundo. En reconocimiento a esta síntesis, el alma del mundo también fue denominada Sofía, sabiduría en griego. Para los místicos judíos y cristianos, Sofía llegó a ser considerada como la sabiduría de Dios, un aspecto femenino de Dios que estaba activo en el mundo. En la teología cristiana se decía que Sofía era la madre de las tres virtudes cristianas, fe, esperanza y caridad, que añadidas a las cuatro virtudes cardinales correspondían a las siete emanaciones. Los románticos medievales aprovecharon esta imagen de Sofía, el aspecto femenino de Dios, como una forma de representar al Dios amado y, en el arte renacentista de finales del siglo XV, la imagen de Sofía fue sintetizada con la imagen de la celestial afrodita, como la virtud más elevada y el prototipo de lo bueno y lo bello. Y eso es lo que se ilustra en el mundo del tarot, en la última carta del tarot. La Sofía afrodita desnuda de pie sobre el trono de Dios, que está representado por la corona rodeada por los símbolos de los cuatro evangelistas, el león, el toro, el águila y el hombre. Esta imagen es una combinación de todos estos temas, el alma del mundo, afrodita, Sofía y prudencia, todos en uno. El hecho de que los triunfos contengan las virtudes cardinales y no las virtudes cristianas atestigua, según Robert Plays, su naturaleza platónica. ¿Y el loco? Bueno, este personaje no es parte de la alegoría, pero se le considera como la persona común, que experimentará los acontecimientos venideros. En el tarot de Marsella, por ejemplo, el loco está de frente a la serie de triunfo, como si estuviera a punto de entrar en la historia. Por esta razón, la historia del tarot a menudo se ha llamado el viaje del loco. En el juego que tradicionalmente se juega con el tarot desde el renacimiento, el loco no tenía valor y no puede ganar una mano, pero al final de la partida, a la hora de hacer el recuento, era uno de los valorados con más puntos. El loco puede aparecer en cualquier parte de la historia del tarot. Como personaje sin rango, el loco puede hablar tanto con los papas como con la gente común e interponer su sabiduría. Finalmente, el loco es usted y soy yo, todos los que intentamos avanzar conscientemente en el camino del alma. Bueno, este ha sido el argumento principal de este estupendo libro que creo está solamente en inglés, lamentablemente. Este ha sido entonces un resumen y una traducción. El libro contiene mucha más información, pero lo que les he presentado aquí es lo medular. Les dejo un enlace al sitio del autor. Aquí por aquí abajo pueden ver varios de sus diseños originales del tarot que son muy bonitos y también acceder a sus libros si les interesa. Aprovecho finalmente para reiterarles mi invitación al taller del viaje del héroe que ya estamos muy cerca de comenzar. Abajo les dejo un enlace. Agradezco su atención y apoyo. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto.